El gobernador del estado, José Reyes Baeza, y el secretario de Desarrollo Comercial y Turístico, Héctor Valles Alvelaiz, ignoraron las instalaciones y el recorrido del teleférico Barrancas del Cobre. Ambos funcionarios estuvieron acompañados por el gobernador electo, César Duarte, así como funcionarios estatales y municipales. El teleférico, Parque Aventura Barrancas del Cobre, es el más grande de América y además cuenta con la tirolesa más sorprendente del mundo. Este atractivo turístico tuvo un costo de inversión de 250 millones de pesos y espera en un lapso de 10 años captar más de 2 millones de visitantes en la región. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!